Esto es Los Especialistas de la UCA. Esta prosa, este verso, esta canción tan bella, que reza, papi, si tú me amas, hazme como el perro bebe agua. Está muy viral. Yo les quería preguntar a ustedes, eso es doble moral de la gente. Yo veo gente diciendo de qué. Qué vulgar. Qué vulgar. Y tienen perro. ¿Cómo así? No, no, porque eso no tiene. Tienen mascota. Pero lo que te digo es, Pero que el perro no sea así cuando bebe agua. Está bien, pero no podemos cambiarle su letra. Y eso es otra cosa. No hace así, pero sabemos cómo es. Pero lo que te quiero dejar dicho es, no te ha pegajoso esa canción. Está bacana. Pero la verdad que el típico se presta para muchas cosas. Me encanta. Está dura. 809-562-2732. Ella se llama Nelly, Nelly Swing, y tiene su hit como el perro bebe agua. Me llama la atención. Y bien que se ve Nelly. Y yo estoy mala con Nelly. Pero ese disco está bien. 809-562-2732. Yo quiero que las ejecutivas que me oyen no tienen que decir tu nombre. Nada más un sí o no, si le gusta esta canción. Hello. Sí, George en la casa. Mío, no te ha pegajoso esa canción. ¡Huejole! Ey, tranquilo. Andaba con J. Barber en este fin de semana. Tú sabes. Haciendo gocitas. En el fashion. Wow. ¿Bien? Estaba para el fashion con J. Barber. Sí, sí. Fuimos la unidad principal de ellos. Ah, durísimo el transporte. Maggi. Maggi, durísimo. Eh, eh, Maggi. Dime una cosa. Sí, parcero. Esa canción que estás hablando, la escuché por primera vez este fin de semana allá en Casa del Campo. Es un palo loco la vaina esa. Mírenlo ahí. Yo le estoy diciendo. 8-0-9-5-6-2-2-7-3-2. Hello, buenas. Hello, buenas. Ay, Brea, me encanta. ¡Ja, ja! Ay, bro. Baja, tú tienes un perro. ¿Dónde eres un perro? No, pero lo bueno que es bailar eso. Perdón, pero escúchenla a ella, lo que ella dice. Ella, ese me encanta, es que no puede... Ella está loca porque cantaba a gritos. No, pero... ¿Puérdete lo que yo le pregunte? Bailalo pegadito, así como lo bailamos los ibaeños. O el pan ahí. Agarrando por el cuello el pan. 8-0-9-5-6-2-2-7-3-2. Hello, buenas. Hello, Brea. Dime mío. A mí me gustaría hacerle a Nelpa como... 8-0-9-5-6-2-2-7-3-2. No. Yo no me quería reír, pero no me aguanté. Hello, buenas. Buenas. Mira, tengo ratito tratando de llamar y no me había podido comunicar. Entero para ti, cuente. Papi, me encanta la canción. Ok, está chévere, está chula. Pero... Tengo como un dolorcito con Nelpa ese día. ¿Y por qué? No sé por qué cada vez que Nelpa se desfiere a Yailin es como un dolor, como que ella le quitó a Noel o a Tecac. ¿Tú lo has sentido así, Mito? Un poquito. Yo, yo, yo. A Nelpa con 19 años ha hecho lo que ella no ha podido hacer. Ay, Dios. Tú te fijas. Ya quedan los números, Yailin. Óyeme, todos los programas mencionan a Yailin ¿por qué será? ¿Por qué le ha quedado los números? Duélale a quien le duela, bebé. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero, ¿y en qué cabeza cabe que yo voy a envidiar a esa niña? Pero es increíble. Yo estoy mugiendo aquí como una comentarista más, doy mi opinión. Así que, es que se me va a salir una. ¿Tú quieres irme a ver a Viral, de verdad? Nelpa, la más viral. Ocho, cero, nueve, cinco, seis, dos, veintisiete, tres, dos. Eh, otro poquito. Ah, no, esa no es. Y lo esperando. Ellos tienen un repertorio, eh. Hello, buenas. Hello. Dime el mío. El rey Mafu de este lado. Mafu, dime doble moral de la gente. ¿O está Mafu dura la canción de Nelly Sweet? Demasiado dura, hermano. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí lo que yo le estoy diciendo. A ver si es Mafu está como su nombre. Hay una canción que se llama Mafu. De Villano Sam. Hello, buenas. Güey, brea, el letrero mío, si de este lado. Adelante, letrero, pinta tu opinión. Brea, brea, te voy a decir algo que tú no sabes. Adelante, es difícil. Tú sabías que tú eres el papá de a los Fox. Eh, bueno, por la edad. ¿Y a qué viene? Ocho, cero, nueve, cinco, seis, dos, veintisiete, tres, dos. Hello, buenas. Es razón. Hello. Hello, buenas. Dime, mío. Hello, qué. Hello, qué, mío. Oh, frío. Aquí en sintonía con ustedes, el tío. Hello, qué, patrón. ¿Te gusta esa canción de Nelly Swing? El tema está duro, pero ese tema no lo canta ella, porque yo le vi en TikTok con un tipo ahí. No, porque recuerden, señores, que esos son refranes, como cuando Quinito agarraba una canción. Hay un hoyo, hay un hoyo. Hay un hoyo, no se sabe de quién es. Esas son canciones, refranes populares que agarran y lo fusila, perdón, le hacen adaptaciones y arreglos musicales. Exacto. Ahora sí, esa va a tocar muchísimo. Porque eso se ve que es una frase popular como del Cibao, y ella la puso típico. Exacto, exacto, porque mira, hay un muchacho viral que dice que no tuvo el paquete y ya hicieron un demo. A propósito de la música típica, quería emitir un comentario para saber qué piensa la audiencia de mis compañeros de la UCA, Universidad de la Calle. La música típica que generalmente, desde sus orígenes, ha sido interpretada por personas de edad adulta y de conexión directa con los Estados Unidos por una razón científicamente y sociológicamente probada. Muchas personas emigran del país y tienen la mayoría del norte del país o con un deseo arraigado con la República Dominicana, una conexión con la patria, hace que la música típica guste en Nueva York y guste en otros lugares. Sin embargo, lo que me ha llamado poderosamente la atención es que la música típica de unos años para acá tiene un gran público joven y le ha acaparado la audiencia a otros géneros. Y esto puede ser el principio de un cambio de gusto en esta generación y paso a explicarlo. Tú te vas a Nueva York ahora mismo y hay un jovencito que no llega a 25 años, 25, 26 años, que se llama El Rubio Acordeón, que está tocando todos los parties del mundo más 25 más, una locura, un fenómeno, El Rubio Acordeón. Tiene una canción que se llama Los Cabarese, tiene un par de canciones que tiene una gran pegada. ¿Cuál es la otra? Mariela, 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 ese es su palo, ese es Rubio Acordeón. Hay otro que tocaba con masa y hace una canción de que usted tiene que a la mujer y entonces el tipo termina, termina de que rompera su qué sé yo qué. El de la vaca. Ese tiene dos canciones pegadas, ¿verdad? Está el Blachi, que viene de la banda de Giovanni Polanco, pero tiene una conexión con la música urbana increíble y tiene una serie de éxitos en su costilla de manera increíble que está tocando aquí, tú lo ves en los sitios donde normalmente iban merengue normal y o música urbana. ¿Qué es lo que se avecina? Aquí voy. Ante los altos precios, ellos no que tocan barato, pero los altos precios de la música urbana sin pegada y la rápida, el rápido cambio, la rápida transición entre un artista u otro, la música típica ha encontrado un gran nicho porque los artistas no han cambiado su show por años. Óyeme bien lo que yo le estoy diciendo. Los artistas urbanos no han cambiado su show por año. La misma secuencia, las mismas canciones, una tras otra. Ni siquiera le hacen random, ese una. Este tipo, el Blachi, se ve físicamente bien, ¿verdad? Sí. Canta durísimo. Tiene el flow, tiene la imagen y te hace cualquier género. Igual que Rubio Acordeón. Igual que esa chamaquita que va a tocar pila. Hay muchas mujeres que también han calado dentro de la música típica porque anteriormente se veía a Fefita la Grande, se veía también a algunas más de Santiago que han tenido cierta connotación, pero hemos visto un crecimiento en cuanto a esta música de jóvenes que han querido incursionar. Y de alguna manera se están abriendo paso. Y es lo que dice Brea. O sea, hay un cambio ya en el género, en el gusto de los jóvenes. Porque la música urbana, que como habíamos mencionado anteriormente, está como modo microondas, va muy rápida. O sea, tiran un tema y de una vez desaparecen. En el caso de la música típica, es una música que permanece y que ha permanecido con el tiempo. Y que las agrupaciones, de alguna manera, también tienen los mismos shows y los mismos espectáculos y la gente se lo disfruta de igual manera. Sin duda. Y otra cosa es que cuando tú llevas a un artista de eso, hay un consumo. Sí. Hay un consumo. Se bebe y se baila. Entonces, miren lo que está pasando. Los dueños de discoteca, principalmente en la capital, aquí no hay pista de baile, salvo honrosas excepciones como Jet Set, que es una discoteca que todo lo que lleva es de las más exitosas en toda el área, en toda la zona en el Caribe. Sin embargo, ya en la mayoría de discotecas no hay pista. Entonces, eso limitaba el tema típico. Ahora, el típico con o sin pista, la gente lo está yendo a ver. Y eso viene a representar un problema para la música urbana. Digo un problema porque van a tener que hacer un mejor esfuerzo por dar un mejor show. O iban a tener una competencia. Y tú dirás, Brea, ¿qué pasó? Bueno, al merengue le pasó. Le pasó a la salsa, le ha pasado. Lo que más le combino a la música típica es que la nueva generación, la sangre nueva, se incursione en ese género porque lleva a la nueva generación a que consuma música con otro tipo de calidad diferente, instrumentada completamente. Y aunque... Perdón, porque el intérprete mayormente de música típica toca un instrumento que es el acordeón y mayormente siempre tiene su acordeón. Sí. Y eso te hace ver un poquito con más calidad y todo. Lo que tiene que ser en vivo obligado, Mertol. Tiene que ser en vivo obligado. El rubio acordeón es el nuevo fenómeno de lo típico. Una locura. Y ese chamaquito en Nueva York, yo tuve la oportunidad de no ir a los eventos. Coincidir. Pero coincidimos en lugares así que el promotor de nosotros allá, el empresario que nos lleva, hizo algunas actividades con él. ¿Tú sabes cuántas actividades tiene ese muchacho allá en su primera gira? 79. En un mes y medio. Oye, él fue como por 15 días fue. Exacto. Y va a terminar viniendo para acá. En diciembre, lejos. 79 actividades y yo quiero estar tocando alrededor de 12 actividades por semana reventado dejando gente afuera porque es un nuevo fenómeno de lo típico y está muy bien posicionado en los Estados Unidos y aquí también. Así, sin duda. Yo creo que estamos ante algo bonito que está pasando con la música porque la obligación a tocar, como dice Nelf en vivo, a tocar en vivo. Esa es una. Sí. Un mejor show. No es que las letras sean de que... Porque hay muchas letras jocosas, por ejemplo, como... Él hace un buen show. Es una letra jocosa. Esa de la chica de... De Nelly. De Nelly. Pero usa doble sentido. Papi si bebe agua. Es una letra jocosa. Sí, sí. Pero cuando tú te vas al rubio, tiene a Mariela, pero tiene canciones que son bonitosas. Tienen popularidad. Y hay otra agrupación ahí mismo que no se puede dejar. Que fue la que abrió las puertas. Urbanda. 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 Esa agrupación tiene como 10 años, cerca de 6 años, que toca a diario en Estados Unidos. Ahí fue que arrancó, yo creo, el despegue de lo típico en los jóvenes en Estados Unidos también. Grupo de ahora. Grupo de ahora, que toca también bastante. Están ya los clásicos Giovanni Polanco, que el Blachi se desprende de ahí. Polanco, el prodigio, el Kiko el presidente, el Krip y su gente. Sí, no, no, y mi hermano Chino Aguacate, que en Nueva York también fue de los que le abrió las puertas a esta música. No, y que no me dejen las mujeres fuera, que con todo y todo. Cercita, que también es un ícono de la música típica. También Raquel Arias. También está Yacaira Martínez. Son las madres de las madres. No, o sea, estamos hablando de Lidia de la Rosa, la India del acordeón también, que son mujeres que se han destacado, que son que llaman muchísimo la atención en una tarima con un acordeón en mano y bien pegadita con un asunto de brillo. Hay una que está en la de las menores de ahora. La Barbie del acordeón también está, que también es de las jovencitas. Y Nelly, que también ahora está. ¿Cuál es la Barbie? Esa rubia que está ahí, esa foto. Esa es la Barbie del acordeón. Ah, Fefita la de atrás y adelante la Barbie. Fefita la de atrás y adelante la Barbie, correcto. La confundí, la confundí. Ahí está, Fefita se ve muy joven. Ahí está, ahí está, 809-562-2732. Yo creo que la música típica es la amenaza para la música urbana. Y no lo digo en mal sentido, sino... ¿Tanto así, tú dices? Sí. Yo creo que... Oye, que es lo que está pasando. Yo te voy a decir algo a ti. Desde este punto de vista. La música urbana, un artista te está durando 20 días. Oye, literal. Y te toca 45 minutos. No, no, está bien, pero en pegada, 25 días. Blachi, ¿qué tiempo tú tienes oyéndolo? Tienes un... ¿Cuánto más? Tienes un... Desde que está con Jovan, desde que está con la orquesta. O sea, lo que te quiero dejar dicho es que no son tan efímeros. Sí, pero yo creo que ya di que tanto para amenaza del urbano no creo. Porque el género típico, acuérdate, que nada más lo hacemos nosotros. Adelante. No, pero me refiero a la música urbana local. Ok, también. Bien, tú sabes también que el típico es mayormente el cibajo. Sí. Aquí cuando se metió... Pero por eso es que te digo que amenaza, porque estamos oyendo típico en la capital y ahora. Sí, está bien, pero que... Yo no creo que lo compararía a ponerlo a competir y que ya sí con el urbano y que de sacarlo así. No, porque no es competencia, digo que amenaza. Yo creo que es más amenaza para la bachata, que hay menos exponente nuevo. Bueno, yo lo que te quiero decir es... Lo que pasa es que la bachata nunca ha tenido campo en las discotecas de la capital. Pero claro que sí, la bachata la ponen... No, la música, pero la música la ponen en todos los lugares. Y hay un bachatero aquí que toca igual o más que el urbano. Está bien, pero ese es uno que tú me estás mencionando. Un bachatero, uno dentro de un grupo de 100, a lo que yo me refiero, no es a la música. Es al gusto popular de ir a ver, de ir a disfrutar. Otra cosa que va a obligar es que tú vas a tener que cobrar por lo típico. Porque los artistas urbanos nunca se dieron el respeto. Lo típico. Perdón, para concluir, los artistas urbanos nunca se dieron el respeto de exigir cobro en la puerta, como yo he venido diciendo hace mucho. Ya que el cobro en la puerta te da estatus. La gente paga por botellas, no por ti. Por eso cuando voy a beber y ahí está fulano, me siento en el mueble de espalda a ti, porque no fui a verte. Al rubio acordeón, tú lo acabas de decir, 70 y pico de party, es para verlo a él. Y yo te apuesto que en esa discoteca no es gratis. Y lo que se va a venir es que para tú ver a un tigre de eso, te van a cobrar cuarto y mueble para verlos a todos. Con lo artito urbano, tú vas y entras a verlo gratis, mentón, la mayoría. Claro, y es la discoteca que le pagan los artistas. No es que tú, como consumidor, vas a ir a ver a ese artista. En el caso del merengue típico, pasa lo mismo con los merengueros. Pero ya porque se pega un típico, ya hay una amenaza para los urbanos. No, porque no estamos hablando de que lo que se pegó no se pegó un típico. Es que se están abriendo campos en las discotecas de Santo Domingo. Se están abriendo campos aquí, están amenazando a los urbanos, que de alguna manera se supone que eran los que tenían el control en esta parte. Y es bueno que lo típico cruce y eso porque le da un respiro. Eso es, entonces la gente está buscando eso. ¿Qué es lo que está pasando? Si tú tenías dos millones de pesos como discoteca para gastarlo este mes, ¿verdad? Entonces, en vez de meter tres urbanos, tú vas a meter dos porque vas a meter un típico. Entonces, le estás tomando campo porque la Miss es un presupuesto que tú destinas. Si tú como marca tenías un millón de dólares para dedicarlo a fiestas, ya ahora no va a ser solo urbana. Tú vas a meter siete urbanos y tres típicos, pero te estás cogiendo campo. Y el año que viene te va a tomar más. Y en un par de años, si no hacen los ajustes pertinentes de fusionar. Porque lo que yo me encuentro me extraño del planeta, que yo nunca voy a entender. Se están dando las fusions porque chimbala y... Mentoles, que tú me estás hablando de una. No, pero se empieza por algo. Está bien. Lo típico ahora... Haciendo de lo típico comenzó por algo, entonces. Exacto. Y te voy a decir una cosa. También la gente... Lo típico está haciendo colaboraciones. ¿Qué te quiero decir? Porque DJ Adon y chimbala y ellos hicieron algo como típico. Fue con el rubio, creo. Con el rubio y tabel blache ahí. Me entiendes. Entonces, ya sí se está mezclando. Que tenía viejo la mujer. Pero que es un proceso. Exacto. Y yo te puedo decir que yo he ido a fiestas, por ejemplo, en Santiago, que no es una fiesta de chipi-chipi-chapi, no. No, te estoy hablando de una fiesta con élite, mi amor. Es que la fiesta con dinero. Pero está bien. Pero Nelfa, está metiendo un canal extraño. Exacto. Porque aquí está hablando del público que nos... No, de lo general. De la música típica que está comprando un buen campo. Pero que también lo que me quiero referir es que no nada más la música típica, porque la gente entiende que viene de un pueblo, que viene de un campo, que viene del cibao, entiende que es música de bajo nivel. O que lo consumen, que es de su manera baja. Ya hay que entender eso, está loco. Ah, bueno. 809-562-2732. La UCA, Universidad de la Calle, por la bacana 105.7. Que hable el pueblo aquí y que se exprese con nosotros. Otra cosa ahí que te voy a decir, ahí mismo. Familia, cuando tú ves, Chimbali hizo una canción durísima con Rubio Acordeón. ¿Por qué? Porque él es de lo poco que sabe. Ahora, hay algo que yo nunca voy a entender. Nunca voy a entender. Badoni se gana un Grammy. Contiti me preguntó, ¿verdad? Fusionando Dembow con otra cosa. Mete a Dayan en el mundo entero. Con música, merengue, mambo. Juan Luis hace una fusión, ¿verdad? Que tiene 100 años en la música. Y se va a pegar mundial y se va a ganar un Grammy. Anótalo, ¿verdad? Manuel Turizo hace una bachata y la pega. Pero después dice, no, no. Me fue también que voy a hacer un merengue. Rosalía, déjame yo hacer una fusión al estilo Omega. ¿Qué iba a hacer con... Y la pego. Y hizo una bachata con The Weekend también durísima. Entonces, los de aquí no pueden hacer eso. Los de aquí no pueden hacer. Pero no me está entendiendo. Sí, sí, sí. Yo te entendí lo que te digo. Aquí lo hacen y no trascienden. Lo que pasa es que con Charlatan. Entonces, no le llegan a lo que... El mundo está mirando. Exacto. El mundo está mirando tropical. Menos los artistas locales. Como Juan Luis, un ejemplo. El mambo, que el mambo. Pero mira como Juan Luis, un mambo de calidad inominable para cualquier tipo de premio. Y entonces, ¿por qué no trascienden lo de aquí? Hello. Es otra cosa. Hello, buenas. Buenas tardes, equipo. Dale, mío. Adelante. Brea, tú tienes toda la razón. Mira, la música regional se está pegando. Porque mira lo que ha pasado con Peso Pluma. La música regional de México. El típico es regional nuestro. Y este tipo de música es regional de México. Nos está tomando una ojo increíble. Eso es. Entonces, nosotros aquí vinieron los dos carnales. ¿Tú te acuerdas, Mentor? Los dos carnales lo trajeron de Guanajuato. Un pari. Un tipo que se apechó con él. Sí. Qué más tocan. El chavo y el chavo con Kiko, Kiko con chavo. Y el Peso Pluma está a nivel mundial. ¿Fusionado con qué? Con... Con Urbano. Ya. Es lo que te estoy diciendo. Sí. Definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en el Blachi? Su estilo es... Estilo personal es... Para conectar a la gente joven. Su música tiene la base. Tiene elementos modernos. Y está tocándole a los viejos y a los muchachos. Yo creo que el rubio está más prendido que el rubio. No, no, no. Sin duda. Hello, buenas. Hello, buenas. Máforo, de este lado de nuevo. Dale, mío. Hermano, tienes toda la razón. Como DJ que soy, en la discoteca hoy en día, estamos tocando la música típica. Y no solamente un tema, sino hasta un set en cero se toca. Míralo ahí. Mira, yo le estoy diciendo. Entonces, tú dirás, bueno, eso... Me recuerdo una vez, alguien me dice. No, no, eso no es una amenaza. Yo, es una amenaza. No, eso no es una amenaza. Después, leer una amenaza. Y me dijo, míralo ahí. Porque al final... Y es una amenaza no mala, porque al final es música representativa de nosotros. Pero... Y se pueden combinar un urbano y un típico. Que da muy buena la... Entonces, ahí... La discoteca. Ahí sí. Entonces, después va a ser... Porque... Mete a Gillo, aunque tenga que darle casi dos palos. Toca... Es una estrella. Y un típico. Sí, porque la bachata ha funcionado muy bien con eso. Porque a Teodoro, a Eudiel Invencible, y unos cuantos bachateros más, lo combinan mucho con urbano. Y funciona muy bien. Hello, Buenes. Se fue esto 809-562-2732. Que habla el pueblo aquí en la Universidad de la Calle. Adelante. La Calle, adelante. Adelante, el ministro. Mira. La música regional es la misma. Está de moda, como decía el pana que llamó anteriormente. De todos los países. El Alfa se montó en una champeta y se pegó esa vaina por Colombia. Entonces, los urbanos se quieren montar en todos los regiones de otros países. En vez de hacer negocio en el de ellos. No diga más nada. Ya. Ahora sí, Baby. El Baby Swing. El manager de Rubio Acordeón. Bueno, el artista estaba llamando al número de Rubio, pero me dijiste que está durmiendo. Sí, más que complacido, María, de compartir contigo en tu espacio. Una persona a la cual admiro, respeto mucho y quiero muchísimo. Un placer. Un desfajador. Y contento, contentísimo. Aquí estamos. Sí, el artista está descansando hoy. Claro que sí. Baby, ¿a qué tú le atribuyes el éxito que ha tenido un joven, pero haciendo música típica, tan grande los Estados Unidos? ¿Y cuántas fiestas tiene actualmente ahora? Bueno, son tres meses de gira, algo que no se había visto ningún género de lo que está en la República Dominicana, aquí en Estados Unidos. Alrededor de 96 bailes vendidos y van como 65, todos soldados, vueltas cerradas. Dios mío. Pero estamos hablando de un récord para cualquier género en los Estados Unidos. Sí, ya es un récord porque en diciembre estamos esperando concluir el 3 de diciembre, que es la última actividad, junto al Blasch y en Macumba, Filadelfia. Y ya creo que sí, que vamos para allá. Es un récord de tres meses ininterrumpido, con solamente alrededor de esos tres meses de un día por semana y dos máximos libres. No ha habido tres días libres. Una cosa, la carrera del Rubio, escuchamos Mariela, escuchamos los cabareces, entre otros, pero él tiene un tiempo trabajando, un poquito del artista. Mira, la conexión de los temas que tiene, la forma musical que ha sido lo que ha trascendido, la forma de tocar, hay alrededor de cinco temas que han conectado con el público. Acaba también de hacer un tema con Chimbala, Adonis, que está caminando súper bien. Durísimo. Sí, también hizo un tema con el Blaschi, que ahora mismo es un himno en Santiago. Está mezcolándose muy duro en Santiago, está número uno el tema que hizo con el Blaschi. En la semana estará grabando con Ozuna también. Ajá. Uy. Sí, ya eso está todo amarrado con Ozuna, Ozuna está muy interesado. Su primicia entonces, ¿verdad? Primicia, primicia. Sí, primicia. Viven comunicándose, ya eso está asegurado. Ozuna y el Rubito están haciendo un tema que viene durísimo para la calle. Ah, pero está bueno. Eso lo coloca a un siguiente nivel ya de más profesionalidad dentro de la música, otro público. Y de lo que estábamos hablando ahorita, Mentor, de que, por ejemplo, los de aquí no se preocupan, solamente hablamos de Chimbala, y que ya los artistas internacionales urbanos, en este caso, ya mira a Ozuna cómo se interesó. ¿Va a ser un típico, Ozuna? ¿Perdón? ¿Va a ser un típico con Ozuna? Claro, Ozuna, incluso Ozuna es porque lo contactó a través de un amigo de él y ya elaboraron el tema, es un típico. Ay, Dios mío. Estaba programado para hacerse este martes, pero por motivo de fatiga que tiene el artista, entonces ya Ozuna decidió moverlo para República Dominicana, donde estaremos rodando el video y todo. Durísimo. Una cosa, Swin, en el caso del Rubio Acordeón, tú has mencionado que colabora con otros artistas, como el Blachi. Es decir, que hay una unión en ese género. Mira, el género típico ha sido limitado a través de los años por la falta de unión y la inmadurez de los mismos artistas. Hemos venido evolucionando esa parte. Al principio, yo que controlo el típico completo como página, he cambiado ese formato y ahora hay más unión, hay más compartir. Los temas ya tradicionales están quedando en el pasado y estos nuevos jóvenes están creando una nueva historia, que es lo interesante. Ay, Dios mío. ¿A cómo? No sé si preguntar eso. ¿A cómo están los pasados? Pregunta lo que tú quieras. Mira, también quiero dudar de primicia que el día 9 de febrero estaremos por primera vez una agrupación típica, porque mayormente se ha utilizado abrirle a lo que es aniversario de los hermanos Rosarios, conciertos de fulanitos, pero por primera vez el género típico se presenta en el Lunar Espala, en la mano del Rubio de la canción. Ay, mío. ¿Vas a su Lunar Espala y al Rubio? Sí, porque es que ya está metido también. Está vendido también, ya nosotros cerramos el contrato, y el 9 de febrero, 9 de febrero, estará el Rubio Acordeón y sus amigos, donde estarán invitados el Chimbala, Adonis, Confirmado, el Blachi, Fafita la Grande, el Prodigio, y un 99% de que esté Ozuna también. Ay, Dios mío. Aparte de Chimbala y Adonis, baby, ¿qué otro urbano de aquí, del patio, ha hecho acercamiento con el Rubio, o si tienen algo en carpeta con otro urbano de aquí, de RD? Mira, el mayor le ha tirado, pero ahora mismo yo creo que lo más importante es de la forma que el merengue típico se ha desarrollado y ha estado colándose en la capital, en la mano de este joven. Crear fusiones urbanas es un poco riesgoso, porque no todo el mundo tiene, por ejemplo, en el caso de Chimbala, Chimbala tiene ese color. Sí, 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 sí. Entonces, no es cuestión de grabar con el artista y me voy a pegar, porque es que él tiene algo que tiene que ver más allá de la música, y es que ese jovencito cae bien ante los seres humanos y todo el mundo quiere fotos con él. Eso sí es verdad, tiene carisma, tiene una magia. Sí, ha sido un complemento. Mira, Brea, yo tengo mucho tiempo en los medios de Estados Unidos, y tú lo sabes, y yo no he visto un artista urbano ni de ningún género que las mujeres se pongan tan locas para tirarse fotos y una empujadera y un desastre y que van ya alrededor de 66 bailes vendidos y es lo mismo día tras otro. Totalmente de acuerdo, y tú que has sido un gran aporte, no solo para Rubio Acordeón, sino para el género como tal en los Estados Unidos y en el área triestatal. ¿A qué tú crees que, o sea, si crees que lo que está pasando es como una especie de desplazamiento a otros géneros, porque la música típica no tocaba tanto? ¿Está bajando lo urbano? Lo urbano tiene muchos años que bajaron aquí en Estados Unidos, Brea. En realidad, aquí hace rato que no se escucha un artista de esos de Santo Domingo venir aquí y tener una gira exitosa. Tienen alrededor de tres o cuatro años, que es un decule total, y el arrastre, no sé si es la forma de ello hacer un espectáculo que no ha conectado. Bulín le va siempre entre dos, pero no hay un artista urbano que llegue aquí a Estados Unidos en los últimos tres años y pueda decir que tuvo una gira exitosa. Y en el caso, como yo le comentaba a Mentoli, a los muchachos pasa con uno, pero ahora mismo con la música típica, agrupaciones locales, la misma urbanda, el mismo rubio, blachi, todo. Mira, yo me la voy a jugar, Brea. Tú sabes qué es lo que pasa. El neoyorquino, mayormente, o la persona que está en Estados Unidos, son un artista debajo de tarima, ¿entiendes? Aquí el seguidor es un poquito más aceitoso, le gusta el fantameo, entonces, y respeta un poco lo que tiene que ver con el urbano, porque van con más, escúchame, que era el carro que entré. Entonces, van con su flow y se creen más artistas que el mismo artista. Entonces, ¿qué pasa en el género típico? El género típico te brinda alegría, brincadera, saltadera. El artista urbano se desplaza muy poco en la tarima. Creo que eso ha sido parte de lo que le ha afectado a los urbanos cuando vienen aquí a hacer su show en Estados Unidos. ¡Ay, Dios mío! El merengue se siente que están cerca de su tierra cuando obviamente están tocando. ¡Ay, Dios mío! La adrenalina que transmite, un ejemplo, en los colores que ha dado el rubio acordeón, ahora mismo hay una nueva ola, una nueva generación que marca una nueva historia, que tenía tiempo que no pasaba, desde los tiempos el prodigio y la superbanda. ¡Fenómeno! Ya lo que ha hecho el rubio acordeón, llegar a públicos... Mira, yo he visto ecuatorianos, salvadoreños, tirándose fotos. Tú sales a un mall con el rubio, yo que lo manejo, y es sorprendente como tú vas a un American Dream y te encuentras con más de 50 personas que no son dominicanos parando al rubio para una foto. ¡Ay, Dios mío! Interesante que en su corta carrera, después de su pegada, ya va a ser un venue como el United Pala. No, pero ese otro record, ese entreguía... Eso es algo muy, 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 muy grande. El rubio no ha tenido tiempo, Díaz de Calera. También, con permiso de la plataforma que ustedes utilizan, estaremos también el próximo 2 de diciembre en el Prudencia Center en el concierto de La Mega, que ellos nunca incluyen un típico concierto. No, no, no. No, no, nunca. Y tú sabes que eso no es por cuña, sino lo que pasa es que el muchachito te ha tenido un arrate tan fuerte. Eso es por gusto popular. Eso es por gusto popular. Que está metido. Bueno, entonces... El rubio no ha tenido chance, Díaz de Calera Roja, señores. El rubio no tiene foto en la escalera después que llegó a Nueva York. Él llegó y en migración lo metieron por un cuartico a tocarle. A tocarle. A tocarle. A tocarle. Yo estoy grave. He tenido... No es fácil. Él tiene 23 años. Eso te va a dar. Y la fama le tomó por sorpresa. Está haciendo mucho dinero, pero es un jovencito de campo, con la mente un poco juvenil, y a veces le entra un desespero, como ya estoy cansado. ¿Cansado? Para esa hora que usted trabajó, cállese y toque. Perdón, Rubio. Pero yo le digo a él, le aconsejo que los frutos lo va a ver a final de... De su carrera. De enero. No, a final de enero, porque está lleno hasta enero. Incluso, se vendió la gira completa, donde hubo un aumento ahora de precio, y ni así la gente se dio y se vendió completa en febrero. Estamos llenos hasta mal. ¿Cómo cuánto entrenó así? Estamos en vivo la bacana 105.7 en la Universidad de la Calle. ¿Cómo cuánto cobra así una fiestecita con Rubio? Bueno, ¿qué tiempo tengo para aplicarte algo muy importante? Dale, dale. Tienes 10 minutos. Dale, dale. Esto es tuyo. Mira, yo vengo haciendo un trabajo demasiado fuerte, no solamente por el Rubio Acordeón, sino me he echado la música típica encima. El Rubio Acordeón estuvo en un punto de estafa donde le estaban vendiendo las actividades, siendo el artista más pegado, no del típico, sino de República Dominicana, ahora mismo, en la actualidad. Le estaban vendiendo la gira de Estados Unidos donde él se iba a ganar 1.500 dólares por baile. Wow. Y estaban vendiendo los bailes a 5.000 dólares. ¿Qué pasa? Yo descubrí que el manager que él tenía estaba jalando más por su bolsillo y que había un mal manejo y inmediatamente ahí es donde procede a mi experiencia que el Rubio cede la gira conmigo donde yo elevo la gira de él ganando 1.500 dólares, el Rubio se está ganando alrededor de 4.000 y 5.000 dólares por baile. Ah, espérate, 5 por 90. Dame un segundito. No, 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 deje esto así, deje esto así. Ay, 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 deje esto así ya. Ay, 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 sin contarte que estará presente en el juego de Águila y Licei y se llevará como 10.000 dólares para él, también estará en el Jornal de Palas y otra. Los regalos los muchachos los que vienen por fuera, los viáticos, la dieta, ahí mi madre, la chica que pone. Baby swing, baby swing, nos vemos allá, nos vemos allá. Bendiciones, lo único que puedo decirte finalmente que crean en el merengue típico es una realidad. Amén. Gracias por el espacio, también es importante entender que cada cierto tiempo nace un fenómeno y depende de él mantenerse. Ya el trabajo está hecho, ya él tiene un legado, él le ha ido súper bien y esperemos a Dios que siga así. Gracias, Brea Fran, por la oportunidad. Ay, mi hermano, locutor, locutor, tú estás fingiendo, hermano, tú lo que eres comunicador, duro, de verdad. Tú sabes que es semifuerte, estamos preparados, Brea, tú tienes todo, tú tienes todo. Baby Swing, gracias, mi hermano, por la llamada y las explicaciones. Señores, este show es Nueva York, Baby Swing se levantó de un hotel cinco estrellas para llamar a UCA. Un adulto. Así que el manager de Rubio Acordeón que tanto aporte hace allá a la música. Ahí está la Universidad de la Calle. y las explicaciones. Vamos a ver. Gracias.